mis amigos bienvenidos a mi canal le traigo un postre que le va a encantar a toda la familia y muy fácil de hacer lo que vamos a utilizar son manzanas y la manzana que van a utilizar son las rojas pero la cantidad depende de la cantidad de personas que sean en sus casas por lo pronto vamos a utilizar un palito de canela y lo vamos a poner dentro de una olla una taza de azúcar blanca bien llena una taza de agua una cucharada de vainilla si ustedes tienen vainilla blanca vainilla de la negra la que ustedes tengan esa es la que ustedes le van a añadir hagamos un poquito la cuchara para quitarle toda la que se le quedó ahí pegada vamos a agregarle también una cucharada de ron yo estoy utilizando un ron amarillo pero si ustedes que tienen el blanco bueno pues le añaden blanco entonces lo más importante que sea ron ahora que tenemos esa mezcla la vamos a llevar al fuego y luego ya le voy a ir explicando qué vamos a hacer con las manzanas y cómo lo vamos a preparar mientras tanto por favor suscríbanse a mi canal compartan el vídeo de mi manita arriba y activen la campanita para que siempre que yo hago un vídeo porque le lleguen las notificaciones por favor síganme en mi canal también le vamos a añadir una pizca de sal como siempre le muestro yo uso la del himalaya o coche y esa es la que le vamos a echar una pizca solamente vamos a revolver hasta que el azúcar esté totalmente disuelta y cuando esté totalmente disuelta vamos a bajar el fuego a un nivel bajito y lo vamos a dejar que ella empiece a hervir por lo menos unos cinco minutos para luego poder continuar con este deliciosísimo fácil y hermoso postre que ustedes van a ver cómo queda queda de verdad excelente con muy buen sabor y por supuesto ustedes saben que las manzanas contienen múltiples vitaminas y minerales que nos ayudan con nuestra salud que contienen también pectina que es muy buenísima para nuestra salud así que ya que está la azúcar totalmente disuelta pues ahora vamos a bajar el fuego y lo vamos a dejar que lleva ahí unos cinco o seis minutos ahora vamos a pelar las manzanas como le dije antes la cantidad es dependiendo de cuántas personas sean en sus casas lo que vamos a hacer con la piel que le estamos quitando la manzana es que la vamos a echar en el agua que tenemos hirviendo y así lo vamos a hacer con todas las manzanas que vamos a utilizar tratando siempre de dejarle el palito porque esto nos va a servir después para la decoración para que se vean como si fueran manzanas naturales y así mismo hermosa por favor mis amiguitos mis amigas suscríbanse a mi canal bien mis amores fíjense ya como ya hirvió bastante ahora lo que hacemos es que retiramos toda la piel y vamos a retirar también la canela que está aquí dentro que es ese palito de canela lo vamos a retirar si ustedes quieren pueden colarlo pero no es necesario yo simplemente la saco la dejo que se cura un poquito ahí y la saco de ahí para poder introducir las manzanas fíjense como hasta color ya cogió un colorcito bonito por la piel de la manzana pero aún así le vamos a añadir unas gotitas de color rojo para darle un color bien bonito mezclamos para que se ponga bien rojito entonces ahora vamos a introducir las manzanas yo la manzana le rocía un poquito de limón para que no se oxidaran y ahora lo que vamos a hacer es que la vamos a ir bañando 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 hasta que ella cojan ese color rojo como si fuera que tuvieran sin pelar pero ahora esto es un trabajito que nos toca hacer porque tenemos que irla bañando bañando constantemente hasta que ella cojan ese lindo color como si ella estuvieran sin pelar por eso le dejamos los palitos porque al final cuando la decoremos ustedes van a ver que parecen unas manzanas naturales que no se le ha quitado su piel porque si son naturales pero quiero decir sin pelar y quedan muy lindas en el plato ya van a ver mientras tanto por favor compartan el vídeo denme manita arriba suscríbanse a mi canal activen la campanita y vamos a seguir bañando nuestras manzanas hasta que estén totalmente rojita si ustedes notan que necesitan un poquito más de color rojo pues lo pueden hacer le pueden agregar color rojo a su gusto vamos a seguirla bañando fíjense como ya se van poniendo rojas pero vamos a seguirla bañando hasta que ellas se pongan más rojas y darle tiempo a las manzanas de que boten la pettina que va a hacer que este líquido se ponga totalmente espeso y quede así bien cremoso ahora la vamos a girar del otro lado con cuidadito para que el palito se mantenga ahí y la vamos a bañar por este lado que no hay que bañarla tanto porque ya con el tiempo de calor que se le dio y como esa parte estaba adentro fíjense que ya está bastante roja pero necesitamos también que se cocinen un poquito más por el otro lado así que la giramos y le vamos a seguir bañando más o menos un minuto más fíjense mis amores que si ustedes quieren evitarse el tiempo de tener que estarla bañando lo pueden hacer también poniendo el doble de azúcar y el doble de agua por supuesto el doble de colorante entonces la introducen a ella hasta que queden cubiertas si ustedes ven que con el doble no quedan totalmente cubiertas bueno pues entonces le añaden todavía un poquito más pero a mi no me gusta tanta azúcar en mis postres por eso yo prefiero hacerlo así bañándola y me evito tener que tener después un problema de un que alguien se le suba la azúcar a un diabético que que no se la pueda comer porque tiene demasiada azúcar porque esto se lo puede comer un diabético claro está que se debe de comer media manzana no entera y a una hora que no sea por las noches entonces como ya le dije antes si ustedes quieren evitarse el problema de o el trabajo mejor dicho que no es un problema pero el trabajo de tener que estarla bañando hasta que ya se pongan totalmente rojas cúbranla por completo pero como le digo le va a quedar con bastante azúcar y eso no es nada bueno para la salud pues como ya ustedes pueden ver los rojitas que están ahora es solo apagarla y la vamos a dejar que se enfríen la pueden dejar enfriar dentro de la crema o la pueden dejar enfriar fuera de la crema como a mí me gusta que queden crujientes cuando nos la vamos a comer pues yo prefiero que se enfríen fuera de la crema para que no se sigan cocinando ok mis amores pero ustedes háganlo como ustedes crean que le es mejor así que yo si la voy a sacar de aquí y la voy a dejar que se enfríen fuera de la crema y luego le voy a mostrar ya decorada que bonitas se ven y como la vamos a decorar que vamos a utilizar para decorarla para que se vean mucho más naturales bien mis amores aquí les muestro entonces yo estoy utilizando hojas de naranja pero si usted no tiene la posibilidad de encontrar hojitas de naranja entonces use hojitas de menta que le va también a dar un toque bonito pero por supuesto con la naranja que es más parecida a las hojas de la manzana pues le va a dar un toque más natural lo que hacemos es que cogemos la hojita de naranja y con la parte de abajo la colocamos bien cerquita del tallo fíjense que el palito queda que se ve se nota que ahí está el palito mírenlo ahí entonces le colocamos la hojita ahí que quede bien derechita y listo ya tenemos un postre deliciosísimo y que de verdad no es tan malo para la salud entonces ahora lo que hacemos es que le podemos poner un poquito más en el plato de la salsa y así el que quiera servirse pues un poco más de salsa además de que se va a ver más delicada más bonita o en cada platito individual si ustedes lo van a servir individual le agregan un poco de la salsita bien esparcidita o como ustedes prefieran y listo ya van a tener este deliciosísimo postre que le va a servir para todas ocasiones del año imagínense si ustedes invitan a una familia a unos amigos a comer en su casa y ustedes lo sorprenden con este postre van a quedar fascinados lo siento mucho por ustedes porque siempre van a querer que lo estén invitando porque la verdad que queda con un sabor exquisito y además ese color rojo tan bonito tan llamativo pues por supuesto que le vas a encantar espero que lo preparen por favor compartan el video denme en manita arriba suscríbanse a mi canal y nos vemos en la próxima lo quiero muchísimo y no olviden activar la campanita la campanita la campanita la campanita